Muy buenas, bienvenidos sean todos a un nuevo video de ElectroFix Hoy les voy a estar mostrando las instrucciones de lo que tienen que hacer a la hora cuando ya estemos empezando a hacer remoto También esto es para los resellers, para los clientes míos que son resellers, los que me han comprado la aplicación Este sería el procedimiento del nuevo update del Apple Bypass, ok? Vamos a comenzar Ok mi gente, aquí tenemos lo que es el iPhone X Solamente teléfonos con equipos con EMI, les voy a estar mostrando Compatibles, equipos compatibles, nada más tienen que ir a verificar, hundan aquí Si el equipo dice Mate, M-E-I-D, si dice Mate no es compatible, solamente tiene que tener EMI Number Solamente estas tres opciones, si tiene más de tres opciones, no es compatible el equipo, ¿está bien? Ok, vamos a proceder con conectarlo a Wi-Fi para que vean que tiene iCloud Ok, como ven ahí, el equipo tiene iCloud y está reportado de los, ok? Ok, vamos a mantengan una SIM card, yo les voy a estar explicando, mantengan una SIM card puesta, no la inserten completamente Pónganla por encima, así, vean, pónganla así Esto es lo que van a tener que hacer desde el principio, conectar la Wi-Fi e insertar una SIM card sin ponerla Cuando yo les diga a ustedes, miren aquí lo que les voy a estar explicando Cuando yo a ustedes les diga que inserten la SIM card, la van a insertar y me van a confirmar Porque me va a salir este mensaje que está aquí Miren, deja que lea el equipo ¿Ve? Aquí está, ¿ves? Me va a decir ese mensajito Pero, por ahora, primero que nada, tenemos que hacerle jailbreak Vamos a hacerle jailbreak al equipo Miren, deja que lo cual Miren, deja que lo que tienes ok, ya no vamos a necesitar más hacer jailbreak ok, como ven ahí nos está pidiendo que inserte una sim card vamos a insertarla, ustedes le van a insertar y van a esperar a que el equipo levante señal se van a ir hasta el final aquí hasta que les pida el iCloud me notifican cuando el equipo ya les esté levantando señal ven, acércalo aquí un poquito ok, como ven ahí, tiene iCloud vamos ahora a proceder con el bypass obviamente aquí el equipo físicamente pues se coge menos tiempo pero haciendo remoto con Flexi Hub se estará tardando como unos 25 a 30 minutos por equipo ya dependiendo de la conexión de ustedes como vaya fluyendo ok, vamos a esperar a que haga el bypass como vieron, ya ahí está haciendo el bypass continuamos no ponemos ningún password no podemos ponerle password al equipo ni nada ok, simplemente darle next ahora se van a ir a la ventanita de al lado y van a irse a Check Ring van a entrar Sidia ok, van a abrir Sidia van a esperar a que el teléfono termine de calcar los paquetes aquí esperan a que dé loading todo ok, aquí le van a dar Ignorar ok, luego se van a ir al Search y van a poner Subrate mirenlo aquí, Subrate Safe Mode este que está aquí amigos le van a dar aquí a Modify y le van a dar Instalar y le van a confirmar luego le van a dar aquí a Result Springboard y en estos precisos momentos cuando ya termine de hacer el Result Springboard ustedes me van a enviar el dinero por Paypal para yo proseguir con el próximo proceso ok aquí ya tengo que conectar y desconectar ustedes no tienen que hacer esto yo lo estoy haciendo porque lo estoy haciendo físico ok en mi caso yo lo que antes me tiene que hacer es quitarlo y ponerlo en el Flexi Hub y ya es como si estuviera conectándolo y desconectándolo aquí vamos a proceder con el Activate Device en mi caso el proceso se puede tardar este proceso es el más que se tarda en el remoto se puede tardar unos 10 o 15 minutos remoto con físico pues obviamente se tarda con un minuto aproximadamente ahí ven que ya está haciendo el funcionamiento y está prendiendo y apagando ok simplemente dejenlo no hagan nada el equipo solamente va a hacer todo el trabajo el teléfono sabe la activación todo es normal solo no se asusten el equipo está en proceso todo esto que está haciendo es completamente normal y ya estamos gente ahora van a pagar el equipo completamente ahora los iconos se les van a poner bien grandes pero esos problemitas se los voy a estar explicando ahora vamos a esperar a que se llene esta barrita se van a ir a configuración en algunas ocasiones el equipo te va a aparecer en pantalla de pues en pantalla de activación simplemente le dan siguiente y ya quedaría listo aquí lo que tienen que hacer es irse a pantallas y brillo van a dar hasta lo último y van a cambiar el tamaño del texto pueden cambiarlo aquí donde el siguiente en caso de que esto no se le cambien la otra solución es esta si esto no está funcionando la que uno cambia el tamaño así pues la otra solución sería irse a lo que es a generar luego se van a ir a restablecer y le van a dar restablecer todas las configuraciones la primera opción no le den a esta es ahorrar contenido porque luego después se le va el bypass recuerden no pueden borrarlo no pueden actualizarlo y no pueden poner un passcode yo lo voy a estar explicando ahora por qué no se le puede poner un passcode por esta razón ya van a ver está en proceso de reparar ese error pero por el momento pues no es posible y ya el equipo quedaría completamente funcionado funcionable los iconos ya no van a estar grandes todo perfecto ok vamos a hacer una prueba de llamada y móvil ya está haciendo llamada hay meses funciona todo va a funcionar en lo que es la llamada cuando están haciendo llamada esto les puede suceder hace con un pequeñito largo pero no se preocupen él va a salir otra vez los vuestros aquí explicando por qué no se le puede poner un pasco el hospital funciona toda la gente porque no se le puede poner un pasco para que se le quite la curiosidad porque sé que tiene mucha gente la curiosidad por qué no se puede aquí se lo voy a explicar ponerle aquí un pin de cuatro números ok él va a funcionar perfectamente si no se apaga él va a funcionar todo bien perfecto todo bien sin ningún problema pero si lo apagan la curiosidad o sea Bien Esto es lo que pasa amigos El equipo se vuelve a bloquear El equipo se vuelve a bloquear Ese es el problema que estamos teniendo Por el momento Pero ya esperamos en las próximas actualizaciones Que puedan Arreglar este error Lo vamos a esperar para que ustedes vean Este es el problema que estamos presentando El equipo se vuelve y se bloquea El equipo va a volver a bloquearse Lo más que trates de dar siguiente Siguiente El equipo no te va a dejar pasar de ahí Vamos a conectarlo a Wi-Fi ¿Ven? No nos las va a dejar No nos pueden dejar de hacer nada Absolutamente nada El equipo se bloquea completamente Esto solamente pasa si le ponen password Solamente si le ponen password Bueno mi gente Eso es todo por hoy Si desean el servicio Tiene un costo de $70 Incluye desde iPhone 6s Hasta iPhone 7 Hasta iPhone X Disculpenme iPhone 6s Hasta iPhone X Bueno mi gente Que tengan muy buenas tardes ¡Suscríbete al canal!